¿Qué onda, Memo? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Tú? ¿Cómo estás? ¿Todo bien o qué? ¿Todo bien? ¿Tú qué onda? Bien, bien, bien. ¿Listo o qué? ¿Para mañana? Ya estamos. Qué bueno. Mañana aquí voy a andar bien también aquí. ¿Ya has venido a algún juego? Nunca ha venido uno a la selección, fíjate. He ido ahí a Los Cholos porque soy de Tijuana. Sí. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Te hubiera pasado tantito. No, mami. Cárgame, hermano. ¿Así era? Yo te cargué al... ¿Cómo se llama? El Chucky lo cargué con un brazo también. Se me puso aquí. ¿Cómo estás? Bien, bien. Mira, aquí les traigo unos regalitos. ¿Estás aquí del equipo, no? Sí, un año. Tengo un año. ¿Qué tal? Bien, bien, aquí. Aquí está. No, pues nosotros también te traemos. ¿Ah, sí? Sácasela, damos otra. ¿Cuál? Sácasela, ¿cuál? También aquí te traigo otra. Te voy a sacar esta también. Pijama, eh. Muy bien. De pijamita. Y esta también. Muchas gracias. ¿Así me va a quedar o no? No, ahí va. Sí, también. Sí, también. Sí, sí. Ah, no hay pedo. No hay pedo con el detalle. De vuelta, ah, sí. ¿Como fichaje de fútbol? ¿Cómo es, así? Sí, sí. Contratación. De puntitas, ¿no? Nosotros... No, pues yo me agacho, tontilla, ¿sabes? Oye, qué gusto. No, igualmente, güey. Igualmente. Ya está. Y ustedes también por esto. Mañana nos vemos. Suerte, eh. Gracias. Ya está, un gusto conocerlos. Gracias. Gracias. Gracias.